¿Qué tal gente? Bienvenidos a un capítulo más de Medal of Honor Warfighter. Yo soy el Cabo y esto es Infamous Gaming. Vamos a darle, vamos a perseguir a este cabrón. Voy para allá. No me sigas. Ok. El pez que no lo pierda. Puta Madre. Vuelve a estar en la calle. Atraviesa un depósito de chatarras. Puta. Vámonos. Al Chile. Os mataría a todos este cabrón. Warfighter sale de la ciudad. Sigue a pie. Tipos armados avanzan hacia vuestra posición. No mames. No mames. Puta Madre. Puta Madre. ¿Por qué? El urdo es uno de los idiomas más usados en Pakistán. No mames. 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 Sí, se dirige hacia su fuerte Dusty, ¿puedes ver su complejo? Joder, sí Y Farad tiene al menos una compañía de soldados No podemos rendirnos Vamos A por ellos, Mader Estos tíos vienen hacia nosotros Quedaos atrás y eliminadlos Ok Estos tipos son delirientes Esta madre Sí, estos tipos están adiestrados Seguro que Farad no combate Farad, puto Sin ver, güey Puta madre Tome, mamón Puta madre con este, güey ¡Granidation! ¡Lo maté! ¡No mames! ¡Con este puto! ¡Pum, güey! ¡Pum, güey! ¡Estás estivo abatido! ¡Despejado frente al complejo, Mader! ¡Vamos! ¡Agrupados en la puerta! ¡Vamos! ¡Yo lo abrí! ¡No están, culero! ¡Aquí van las dos! ¡No mames! ¡Son un chingo! ¡Es peligro! ¡A cubierto! ¡Venimos! ¡Planta superior! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Adiós, culero! ¡Tome, cabrón! ¡A huevo, chingado! ¡Mala izquierda! ¡Tomen, culeros! ¡A huevo, chingados! ¡Adiós, güey! Mader, Faraz ha enviado un técnico hacia vosotros. ¡Genial! ¡Creía que el equipo era muy pequeño! ¡¿Qué quieres que te diga? ¡Tiene amigos! ¡Mamén! ¡Tiene todo el complejo! ¡Recibido, Daxi! ¡Fritzer! ¡Extro se mostrará peor! ¡Ok! ¡Un puto! ¡Cuidado arriba! ¡Están en los sacados! ¡Ahí está otro cabrón! ¡No, que no corrías, culero! ¡Opetivo, venido! ¡A Dios, güey! ¡Le dimos! ¡Le dimos! ¡Yo le di! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Boda madre! ¡Ese güey voló, no mames! ¡Adiós, güey! ¡Por la contra del Tazkazli! ¿Por dónde? ¡Izquierda, Mader! ¡Has cansado a Faraz! ¡Va más despacio! ¡No mames! ¡Ahí está el cabrón! ¡Tome, culo! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Adiós, güey! ¡Se hacía tío! ¡Dónde se dirige! ¡Pues adelante! ¡Sigue la ruta más segura! ¡Atrampemos a Faraz y largémonos! ¡El ISI va a joder esta pieza! ¡Ja, ja! ¡Dasi, ¿lo tienes? ¡Sí, lo tengo! ¡Parece tener nuevas fuerzas! ¡Hay más enemigos! ¡Pero puedes manejarlos! ¡Torre hacia la chabón! ¡No les mande! ¡Respino! ¡Adiós, culero! ¡Se la pelo! ¡Ajetivo! ¡A las 12! ¡Adiós, culero! ¡De ley! ¡No, mames! ¡Tanto pinche pedo por un güey! ¡Ay, hijos del pene! ¡Pinche ojete! ¡Me sacaste un pedo! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Ok! ¡Por acá! ¡Tome, culo! ¡Adiós, güey! ¡Diana! ¡Donde pergas apareciste tú, güey! ¡12 en punto! ¡Estás en peligro! ¡Apulento! ¡Nah! ¡Cuál pinche peligro! ¡Tengo que alcanzar ese güey! ¡Este cabrón! ¡Se ponen intenso, sí! ¡Luego quieren que no! ¡No me ponga pinche hardcore! ¡Aquí está, está atrapado! ¡Tras él! ¡Salta el muro! ¡Tome, puto! ¡Ándele, cabrón! ¡Ándele! ¡Ya se lo cargó la ñonga! ¡Atadlo! ¡Lo tenemos, Darcy! ¡Haya, la camioneta! ¡En cristiano, gilipollas! ¡Sabemos que lo hablas! ¡Vale, vale! ¿Qué queréis? P-E-T-N ¿Dónde lo conseguiste? ¿Qué? ¡Britcher! ¿Qué oyeis ahora? P-E-T-N ¿Dónde lo conseguiste? Viene de Dubái Un banquero ¡Su nombre! ¡Dínoslo! ¡Hassan! ¡Se llama Hassan! Sí, os llamáis mucho la atención Farad al lugar seguro Vaya, eso facilita las cosas Un hombre de negocios árabes en Dubái Llamado a Hassan Ponedlo en pie Viene con nosotros ¡Hijo de su puta madre! ¡Nierda! ¡Se ha ido! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Dusty nos atacan! ¡Han disparado a Farad! ¡Sácanos de aquí! Vale, madre Hay un edificio al oeste de tu posición Tienes que mover el culo ¡Chinga! Tanto desmadre Y ese güey lo matan al final Va de camino, madre Pero eso no importa A menos que salgas de ahí Sigue esa zanja No te pares a combatir La velocidad da seguridad ¡Adelante! Ok ¡Dusty! Solo trae a Ayab aquí ¡Vámonos al chile! ¡Sálvame! ¡Vámonos al chile! 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 ¡Adiós, culero! ¡Hijos de su puta madre! ¡Estás en peligro! ¡A cubierto! ¡A adentro! ¡Derecha! ¡Puta madre con estos güeyes! ¡Branco derivado! ¡Mamame! ¡Ándele, cabrón! ¡Por mamón! ¡Nos queda uno! ¡A huevo! ¡Vamos! ¡Hay llave está afuera, madre! ¡Muevete! ¡Se está formando una multitud! ¡En la fuerza principal! ¡Muevete! ¡Ahí está allá! ¡Muevete! ¡Ándele, por culeros! ¡A la puerta! ¡Muevete, muevete! ¡Tapadera no oficial! ¡Sácanos de aquí! ¡Muevete! ¡Tome, culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nas, sí! ¡Necesitaremos una ruta! ¡No mames! ¡Esto está... ¡intenso! Parece que tendréis que poneros vuestras mejores galas ¡Os sacaré del cajón de arena! ¡Espero que tengáis buen aspecto! ¡Cuanto antes saquemos el culo de Pakistán, mejor! ¡Ida, Pech! ¡Os meteremos en un vuelo secreto hacia el Golfo! ¡A ver si conseguimos que ese Hassan nos cuente algo que no sepamos! ¡Recibido, Darcy! ¿Dónde está Meiko? En la provincia de Avian, territorio controlado por el AQAP El jefe de estación les hizo despegar hace 50 minutos ¿Luz verde? Verde brillante Los informes indican un centro de asesoramiento Armas, entrenamiento y posiblemente un alijo de PETN en la ubicación Puslos en el sistema de comunicaciones Estoy en ello ¡No mames! ¡Estúmp! ¡Yeah, man! ¡Uno! ¡Date! ¡Venga, Dasty! Misión confirmada Repito, misión confirmada ¡Recibido! La cruzada línea de fase Fénix Recibido, abudo Supervisaré comunicaciones e imágenes aéreas Recibido ¡Luz verde! Misión confirmada Entendido ¡Luz verde confirmada! Podrías que hacer el que volar de vuelta sin haber disparado Recuerda, buscamos en PETN Consigue la información y ve al Main Bridge para dar pase ¡Va, que va! Los objetivos son los piles Puerta izquierda Recibido Llegamos a la aldea ¡30 segundos para zona de aterrizaje! Recibido A ver si el pedo es que no hay bazookas Encontrad el PETN Tranquilito Recibido Muy bien, tíos ¡Preparados! El punto de inserción principal parece en el... ¡No hay movimiento! Eso no va a durar Mejor lo que hemos trabajado a mi hercela durante 21 horas de noche ¡Tentos arriba y abajo! ¡Contacto! ¡A las 11! ¡Estad! ¡Arriba! ¡Lárgatelo! ¡Están en los tejados! ¡Las un poete! ¡Tomen culeros! ¡Ah ese güey está muerto! ¡Puta madre! ¡Se calento esta madre! ¡Ándale culero! ¡Recibido! ¡Haremos una segunda pasada! ¡2-5! ¿Estáis ya cubiertos? ¡Recibido! ¡Despejado! ¡Puta madre ese güey! ¡Vamos! Andele Andele por mamón Andele Andele papá A huevo Andele Andele Ojetes Nada Vamos Hacia una Scar H Tomen ojetes Avanzamos hacia el patio Adiós culero Objetivo abatido En el patio Objetivos en el patio No mamen Andele Un güey No que no A la cabeza Por si las moscas Adiós güey ¿Dónde está el otro? Puta madre Mami Súbete cabrón Gracias hermano Nada ¿Qué ha sucedido? C2 Tenemos un helicóptero caído Al norte de la línea de fase verde Repito Helicóptero caído Solicito evacuación aérea Dos tres ha caído Despejad zona Y dejad equipo Para la mesa ¡Hola culero! 1-6 evacuación aérea Para dos tres ¡Tomen! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Vuelve a los camiones! ¡Se largan modo! ¡Acercanos! ¡Recibido! ¡Corto! 1-6 desde el oeste ¡Alte caliente! ¡No mames! ¿Qué pego con ese cabrón? ¡Domingo! ¡Vamos! ¡Tomen culeros! No mames Me debe de ver más Tengo, colócate detrás de nosotros Nos acercamos al objetivo principal Tomen culeros Recibidos, van a sacar el carro de la comunidad Danos la vuelta, acércate desde el sur Recibidos Tengo, acercamientos desde el sur Recibidos detrás de ti Vamos Vudu, evacuación aérea en camino ¿Está en la tripulación? Están jodidos, pero el equipo Delta ha asegurado el perímetro para el rescate Están a cinco minutos Recibidos, concentrémonos en el objetivo principal Espejar el campo y buscar el PETN Va que va Recibidos, PETN Dan, tendremos que hacerlo bien Cambia de arma Ok Ahora, ¿cuál arma? Contacto a la hombre Vamos, abierto Ok Ah, pinche escopeta Toma Adiós culo Puta madre No mames No mames No mames Pinchas carache ¿A quién chingas le puso esa puta mira? No mames Adiós culo Adiós culo Adiós culero Adiós culero Pa que se maríen Dos en punto Treinta metros Mierda a granada Ahí voy Hijo de su puta madre Adiós 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 ¡No mames! ¡Ja, ja! Pasa 1-6. Aquí Meiko 1. Adelante, Meiko 1. No os dejéis. Podríamos necesitaros. Recibido. Os vemos. Aquí tampoco nos necesitáis. ¡Joder! ¡Pues con un saludo! ¡Estamos a la derecha! ¡Toma la línea de la zona! ¿Dónde está el cabrón? Ya lo vi ¡Toma, man! ¡Toma, culero! ¡Otro objetivo! ¡Aliados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Ándale, por mamón! ¡Tómela! ¡Fuelo! ¡Aquí está ese cabrón! ¡No mames! ¡No le doy a él, pero él sí puede! ¡No mames! ¡No le hago nada a la madera! ¡Aquí es Frostbite 2! ¡Ya cabrón! ¡No le hago nada a la madera! ¡Vamos! ¡No te lo hago nada a la madera! ¡No me hagas nada a la madera! ¡Ja! ¡Muchas putos! ¡Adiós, culero! ¡Pinche muerte de Kurt Cobain! ¡Ay, güey! ¡Vamos! A ver, uno... Dos... ¡Espegado! No hay rastro del PTN. Son los suministros normales, Voodoo. Tranquilido, continuar. Ok. El camino. Vámonos. ¡Contacto! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Vamos al camino! ¡Hijo de tu puta madre! 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 Adiós, culero. Adiós, güey. ¡Qué madre de dispara este cabrón! Toma, culero. ¡A huevo, puto! ¡No mames! ¡No mames! ¿Dónde están? ¡Me están agatando! ¡Toma! ¡Tomen, culos! ¡No mames! ¡No pones intentos! ¡Más intentos! ¡Vale, güey! ¡Me van a chingar! ¡No, no que no! ¡Boom, güey! Muérase, cabrón Vamos No, que no Muérase, culeros Terreno despejado, ve a la construcción Vamos Vamos Vamos, córrele Vamos Despejado, derecha Despejado, izquierda Mierda, no veo ningún PTN La información era buena, no es un objetivo vacío, pero no lo hemos encontrado Sube las escaleras Vamos Dejen los barricones del personal Estamos cerca Seguridad de retaguardia Puta madre Puta madre Sin munición, cubridme A los dos cabrones Puta madre con estos güeyes Tome, culero Tome, culero Tome, güey Recibidos, seguimos a ti, vamos Vamos ¿Listo? Vamos Sí, dale ¿Quieres? Ni una mierda Es un elevador Es un elevador, ¿no? Ah, no Hay una construcción subterránea y vamos a entrar Terminacen en el punto de extracción y preparados para sacarnos de aquí si todo se tuerce Tome, culeros Muchos ojetes Inquierda ¿Qué tal, güey? No lo veo Tome, cabrón Puta madre Adelante Tengo munición Vosotros, grumistas, izquierda Están Creo que estamos en el lugar Dame munición, güey A huevo Dispara a matar Voy, papá No mamen Vamos A ver ¿Qué hay acá? ¿Qué pergas esperan o a quién? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta nadie? ¿Quién esperan? Ok Despeja las casas de tiro ocultas Tome, culo Ah, cabrón, acabo de cargar Sam, dije que me siguieras Uy ¿Quién sigo, pues? No mamen No mamen ¿A quién sigo? No mamen Váyanse al giote ¿A quién madres? Vamos a hacer una pinche destrucción No mamen No mamen ¿A dónde o qué? No mamen Bueno gente, hasta aquí le vamos a dejar Porque creo que se buggeó esta chingadera Yo soy El Cabo Y esto es Infamous Gaming Nos vemos mañana Bye